sean todos bienvenidos a un vídeo más de tu página de facebook deleitoso el día de hoy vamos a hacer pollo y patatas de una forma nunca antes vista observa qué delicioso quedó no te pierdas esta receta vamos con la preparación en una sartén pondré 6 patatas cortadas por la mitad agua para tapar sal al gusto y las cocinaré hasta que las patatas estén blandas mientras tanto en una sartén añadiré un chorrito de aceite de oliva y cebolla picada dos dientes de ajo y sofreiré bien estos ingredientes pondré 800 gramos de pechuga de pollo y mezclaré ahora agregaré medio pimiento picado una cucharadita de sal una cucharadita de pimentón una cucharadita de pimienta negra una cucharada de extracto de tomate y mezclaré todos estos ingredientes hasta que se seque todo el agua del pollo a continuación voy a triturar las patatas que pusimos a cocinar previamente y lo sazonaré con orégano al gusto pimienta negra al gusto sal al gusto 50 gramos de queso mozarella 30 mililitros de leche cilantro al gusto después mezclaré todo muy bien moldearé el puré de patata en forma de bola amasaré y haré un agujero en el medio y se quedó así pondré el puré de patata en una sartén untada con aceite de oliva a continuación colocaré el pollo encima de nuestro puré y encima del pollo añadiré mozarella al gusto para terminar añadiré una cucharada de extracto de tomate mezclado con 200 mililitros de agua y lo llevaré al horno precalentado a 200 grados hasta que se derrita el queso y nuestra receta estará lista en el medio y nuestro puré de patata en la sartén untada con el agua y lo Mira lo increíble que quedó esta receta. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Que Dios les bendiga a todos.